Muy bien, el día de ayer me llegó mi altímetro Brilliant Pebbles de la marca E.O.M. 2 Es un altímetro audible y este altímetro pues va adentro del casco Este es mi casco, se mete por aquí, tiene unos compartimentos de los lados por aquí o por acá, donde tú quieras ponerlo y este se programa para que suene a la altura que tú quieras 7000 pies, 5000 pies, vamos a ver eso y también venía de regalo con un mecate Aquí está, ese es el altímetro Te digo, el cable para conectarlo al celular y programarlo Viene con un dulce, se supone que ya viene precargado simplemente lo tienes que picar aquí y se va a prender y ya vas a la torre Voy a descargar la aplicación para programarlo y a ver qué onda La aplicación que tienes que descargar se llama así Brilliant Pebbles, puedes buscarla como Brilliant Pebbles o como E.O.2 y va a ser un avioncito azul No se alcanza a ver pero es un avioncito azul y nada más le picas conectar abriendo la aplicación Y ya viene precargado con cuatro alarmas diferentes Tú nada más seleccionas Yo le puse aquí que esté a 5500 pies La primera alarma Prueba Y le picas este botón amarillo de aquí abajo y ya guardo los cambios Así de fácil Le das para atrás Lo desconectas Y ya quedo listo Ok, les voy a enseñar cómo se guarda Aquí adentro del casco Este es mi casco Muy importante Que el botón de encendido esté apuntando hacia la pared del casco Esta es la bocinita Es el botón de encendido Y asegúrate de que esté prendido Este segundo LED que está aquí Brilla cada cuatro segundos Uno, dos, tres Ahí está, está prendido Entonces vamos a meterlo aquí en el compartimento que tiene De los dos lados tiene compartimento O sea, no importa de cuál lo pongas Hola, baby, es uno de ramas Ahí está Ahí quedó listo Y nada más Falta pues Ir a calarlo El fin de semana Desde un avión